En este video vamos a hacer un resumen de lo que fue la presidencia de Arturo Frondizi. La dictadura autodenominada Revolución Libertadora llegó a su fin en 1958, cuando se convocó a elecciones con el peronismo proscripto, en donde resultó triunfante la UCR intransigente con Arturo Frondizi como presidente. Si bien el peronismo se encontraba proscripto, como hablamos en el video en el link, en las elecciones para elegir convencionales para la Asamblea Nacional Constituyente del año 1957, el voto en blanco peronista resultó mayoritario. Esto va a generar rupturas dentro del radicalismo. Por un lado, el dirigente Ricardo Balvin, partidario de no vincularse con el peronismo, mientras que Frondizi apoyaba un acercamiento estratégico. Esta ruptura se va a materializar en la división de la Unión Cívica Radical entre UCR intransigente, liderada por Arturo Frondizi, y UCR del Pueblo, conducida por Balvin. Al poco tiempo, el secretario de Frondizi, Rogelio Frigerio, es enviado a Caracas para concretar un pacto con Perón a cambio de votos peronistas. De esta forma, la fórmula de la UCR Arturo Frondizi, Alejandro Gómez, se impone en las elecciones de febrero de 1958. A los pocos días de la asunción, el nuevo presidente envió al Congreso un proyecto de ley de amnistía para los presos políticos peronistas, y al poco tiempo, el proyecto de asociaciones profesionales, desvolviéndoles gran parte del poder a los gremios peronistas. Mientras que Frondizi cumplía su parte del trato con Perón, también se ganaba dos nuevos enemigos, la Iglesia Católica y los militares, representantes, a su vez, de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales. En el plano económico es importante mencionar que, al concluir el gobierno de Aramburu, la deuda externa contraída con el FMI alcanzaba cifras de millones de dólares. Frondizi, contrario a las ideas expresadas en su libro Petróleo y Política, firmó contratos con petroleras extranjeras donde autorizaba a las empresas a ingresar para la explotación petrolera sin pagar impuestos. A su vez, la carga impositiva sería abonada por YPF, y las ganancias de las empresas podrían ser giradas al exterior con absoluta libertad. Además, YPF se comprometía a comprar todo el petróleo que extranjeran estas empresas. Esta operación, si bien triplicó la producción petrolera, no se logró equilibrar la balanza de pagos ni la comercial, porque el convenio aumentó notablemente el déficit. Frondizi planteaba que la salida estaba en el desarrollo de las industrias básicas, petróleo, siderurgia, maquinarias. Esto permitiría abastecer a la industria liviana y liberaría recursos que antes se destinaban a importar. En el año 1959, Rogelio Figerio es reemplazado en el Ministerio de Economía por Álvaro del Sogaray, economista de confianza de los grupos de poder económico y militar, quien orientó la política económica a promover las exportaciones, limitar el proceso de industrialización y liberalizar las restricciones impuestas a las importaciones, disminuyendo así la capacidad expansiva de la industria nacional. Si bien se recompone el sector agropecuario, se devalúa el peso argentino y se congelan los aumentos salariales. El cambio de orientación económica del gobierno tuvo su respuesta en las elecciones legislativas de 1960. El voto en blanco peronista representó el 25% de los sufragios, mientras que el partido de Frondizi alcanzó el 20%. Esto último evidenció la ruptura de la alianza con el peronismo y abrió un nuevo periodo de gran agitación social, paros, planes de lucha y ocupaciones de fábricas. El gobierno de Frondizi respondió aplicando el plan CONINTES, Conmoción Interna del Estado, cuyo objetivo era poner fin a las protestas laborales, haciendo uso de la represión estatal. En cuanto a las relaciones internacionales, en la Conferencia de la Organización de Estados Americanos de 1961, el canciller argentino Miguel Ángel Carcano se opuso a la exclusión de Cuba del sistema interamericano, Luego de ello, Frondizi recibió al representante cubano Ernesto Guevara en la residencia de Olivos. Esto generó fuertes presiones por partes del ejército, que culminaron con el quiebre de relaciones diplomáticas con la Habana. Durante todo el gobierno de Frondizi, sufrió grandes presiones por parte del poder militar, tanto que llegó a padecer 26 sublevaciones militares y 6 intentos de golpe de Estado. En los comicios del año 1962, el peronismo gana en 10 de 14 gobernaciones. Con la presión militar, Frondizi termina por intervenir 5 provincias con la idea de quitar los gobernadores peronistas electos y así no anular las elecciones como exigían los militares. Sin embargo, días más tarde, en la madrugada del 29 de marzo, Frondizi atiende una llamada de Gastón Clement, su secretario de Marina, quien le informa, Señor presidente, quiero comunicarle que se ha resuelto su destitución y vamos a detenerlo. Lo siento mucho, pero no puedo hacer nada y dentro de un rato lo va a visitar el jefe de la casa militar. Se lo anticipo por si tiene que hacer algún preparativo. A lo cual Frondizi responde, no, muchas gracias. Y así, el 29 de marzo, fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas y recluido en la isla Martín García. ¡Gracias!